Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un vídeo importantísimo Espero que dejéis vuestro like de apoyo, de apoyo al canal, sobre todo y a mi persona Y hay que decir que, bueno, yo simplemente os transporto la información No puedo poner las imágenes en pantalla porque ya sabéis que podemos tener problemas de confirmarse De ser real esta filtración porque, señores, señoras, nada de lo que os he mostrado en el vídeo anterior Está 100% confirmado por Sony, o sea que al final de la movida esto puede llegar a ser incluso fake O sea, que la consola existe, esto es una veracidad, esto es real Pero que la imagen de la consola sea la que os he dicho en el vídeo anterior Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sinceramente, de ser cierto, se lo ha currado una barbaridad Y de ser fake, pues, bueno, se lo ha currado muchísimo, ¿no? Así que, bueno, de todas formas, os voy a poner unas imágenes comparativas Entre el modelo slim de PS4, supuesto modelo slim Y el que es el normal de una persona que se supone que ya la tiene Lo que sería el modelo final, por decirlo de alguna forma Y la diferencia, según estas imágenes, no son muy significativas, ¿no? Apenas el tamaño es un poquito menor, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tanto de ancho como de largo, ¿no? Eso sí, seguramente pues tengan muchas mejoras Como ya sabéis, tiene la Xbox One Slim, ¿no? O sea, salida de resolución a 4K En televisores 4K Un poquito más de ancho de banda Y un poquito la consola, por decirlo de alguna forma Estará overclockada un poquito, ¿no? O sea que los juegos Los mantendrá un poquito más estables todavía En PS4, ¿no? En cuanto a FPS y tal Pero lo que será diferencia gráfica Respecto a PS4, pues, no va a tener No va a tener mucha Y esto nos lleva a la pregunta, ¿no? A la gran pregunta ¿Es necesario modelos slim? En el momento de la generación donde estamos En 3 años desde que salieron Y ya con modelos superiores anunciados como PS4 Neo y Xbox One Scorpio Pues bajo mi punto de vista Y espero que Yo creo que estaréis de acuerdo con la gran mayoría Los modelos slim Sabiendo que van a salir Inminentemente Pues bueno, los modelos superiores Bajo mi punto de vista No hacen falta No hacen falta O sea Bajo mi punto de vista Me parece Yo creo que todos los que tengamos Una Playstation 4 O una Xbox One No nos va a hacer falta Comprarnos los modelos Ni slim En ninguna de las dos plataformas Bajo mi punto de vista No sé Yo no me gastaría Ahora 300 euros Sabiendo que el año que viene A finales de año Pues bueno Es posible que esos 300 que me gaste Ya no me den Cuando lo vaya a vender Ni 200 Ni 150 O sea la mitad de su precio Cuando quiera adquirir La consola superior La Playstation 4 O la Xbox Xbox Scorpio Por lo tanto Bueno La necesidad De sacar una slim Pues sinceramente No la veo Pero la van a sacar Supongo por Por el mercado Por exigencias del guion Si la saca Microsoft Pues la tengo que sacar yo Simplemente para hacerle La competencia Y bueno Esto es lo que hay No sé si Si esto lo tenía programado Sony Pero bueno De todas formas Hay que tener mucho cuidado Con la información Con las imágenes Que estáis viendo En la fuente En la descripción Todavía no está nada confirmado Pero Que bueno Que la consola slim existe Es una veracidad Se ha filtrado ya Documentos Y historias Y Y existir existe O sea que 7 de septiembre Saldremos de dudas De su diseño definitivo Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao